en el ejercicio próximo, cuando se van a incrementar en 20%, Gustavo Díaz Gómez, representante del Instituto en Coahuila, reiteró la invitación a hacer el cambio a pesos a los 80 mil trabajadores que también siguen dentro de esta posibilidad antes de que ya se aplique este incremento del salario en enero. El titular del Infonavit, Gustavo Díaz Gómez, señaló que con el cambio, aunque no hubo usuarios a quienes les aumentó un poco la mensualidad, reconocieron que es la primera vez que van a ver bajar el crédito. Todo depende de las opciones que se generen para cada caso. Se acaba el tiempo. El cambio a pesos, o sea, es algo recurrente. Ayer se da el anuncio del aumento en el salario mínimo y les digo a todos, no, el crédito no sube como el salario mínimo, no, no es ese porcentaje. Tiene que ver más un poco con la famosa UMA, la unidad de medida, que nosotros lo que queremos es que no te aumente ese crédito. Todo esto inicia el 10 de diciembre. El 10 de diciembre es domingo, el 11 ya es lunes. Siempre vamos a invitar a todos los derechohabientes, todos los usuarios de Infonavit a que vengan. La verdad es que lo más cómodo es hacerlo desde casa a través de mi cuenta Infonavit. Si alguien te puede ayudar mucho mejor, alguien sobre todo de confianza para que puedas ver muy bien. Si tienes duda, quieres asesorarte, ahí vamos a estar. Lo que buscamos es que vayas desde el día 11 porque tratamos de evitar que para los días 20, pues vayas haciendo fila y todo se haga un poco más caótico. Recordar que en Infonavit solamente el 25 de diciembre es el único día que se cierran las oficinas en diciembre en el Infonavit. Todos los demás días va a estar abierto. Lo que queremos es que tomes control de tu crédito y tomes la mejor alternativa, la que más te convenga. Bueno, pues recordaremos que en diciembre del año pasado había largas filas ahí en el exterior de las oficinas del Infonavit en Monclova, pues de gente que quería cambiar su crédito que estaba en veces salarios mínimos a pesos y bueno, ya aclaró que pues no se incrementaría en el mismo porcentaje, pero pues es un hecho que sí, si se pasa a la deuda a pesos, pues sería mucho menos, no se incrementaría como sucedería en enero a partir del primo de enero de que va a aumentar el salario mínimo 20% y pues ahí está recomendando de que a partir del 11 de diciembre pues ya se pueden presentar en las oficinas aquellos que no puedan hacer este cambio por vía electrónica, pues que se acudan a las oficinas de Monclova, porque bueno, pues lo que les comentaba de que después van a tener que realizar largas filas y no sabemos cómo va a estar el clima en los próximos días, el año pasado pues todo se hizo un caos, la gente fue como siempre, como guardos mexicanos a última hora y pues si usted tiene un crédito del Infonavit con veces el salario mínimo, pues ya sabe el próximo, el próximo lunes lo atenderán ahí en las oficinas del Infonavit Monclova.